Ya no estás más a mi lado Corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otra igual Como no hay otra igual No viviré No viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí Adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión And tus besos yo encontraba No viviré El amor y la pasión Y entonces Kaufa El amor y la pasión En tu besos yo encontraba El amor y la pasión En tu besos yo graft En tu besos yo Luke Es viejo de grounded En tu besos yoír post퍼 ¡G 동안 Hu Dean escucha Verdad Morante